El planteamiento para la gestión de limasa que se ha puesto y que se ha dado a conocer hoy nos parece nefasta, nos parece la peor solución que se pudiera tomar y además perjudica aún más el sistema actualmente que tenemos de empresa mixta. Esta parcelación entre un sistema público para lo que es la recogida y tratamiento de residuos y privado para lo que es la limpieza viaria, realmente al final rompe la operatividad del servicio, de un servicio esencial, un servicio que debe ser único, y además la coordinación es peor, la efectividad y al fin y al cabo los resultados van a ser peor. Pero es que además entendemos que los costes más grandes van a estar en la parte pública, puesto que la inversión necesaria para la recogida de residuos va a recaer en el ayuntamiento por todas las necesidades que hay de maquinaria pesada y muy cara, que además va a asumirlo y que además también el tratamiento de residuos va a ser a cargo del ayuntamiento, mientras que la parte referida a la limpieza viaria, que ya tiene cierta maquinaria y que además es más barata, y más mano de obra que maquinaria en sí, va a recaer en los privados, con lo cual va a permitir mayores lucros, mayores beneficios a la parte privada y todos los costes a la parte pública. Realmente volvemos a repetir el error, lo hacemos peor y es una ocurrencia, como otras tantas que ha habido en este ayuntamiento por parte del equipo de gobierno que no tiene sentido y que además lleva a una parcelación de un servicio público esencial de una manera que solamente se entiende en beneficio de una parte privada que quiere generar beneficio a costa de este servicio público esencial.